Desde hace cinco meses, los padres de familia de la Escuela Santa Marta en Buenos Aires de Punta Arenas indican de supuestas anomalías por parte de la administración de la institución. Abuso de poder, mal manejo de abusos y conflictos entre los mismos niños, además se habla de acoso laboral. Es la situación por la que los padres de familia del centro educativo se están manifestando. Con el fin de demostrar nuestra disconformidad en la forma que se manejan los procesos, en nuestro caso tenemos un hijo de seis años diagnosticado con autismo y pie quinobar, al cual no se le respetan los derechos como por ejemplo a la educación sin violencia, ya que en varias ocasiones ha sido víctima de agresiones siempre de un mismo compañero y hasta la fecha no tenemos respuesta al debido proceso. En mi caso llevo varias, por vías administrativas, varios procesos, los cuales siento que se está violentando el derecho a una respuesta clara, a una respuesta eficiente, la cual no se ha dado todavía. Para poder resolver algo de la situación de mi hijo, tuve que acudir a lo que es la Contraloría de Derechos Estudiantiles, porque por parte tanto del centro educativo como de dirección regional, el apoyo ha sido nulo. Al lugar se hizo presente la Fuerza Pública y personeros del Ministerio de Educación Pública. Estamos acá desde la comunidad de Santa Marta haciendo un abordaje a una situación que nos saca un poco de la parte ordinaria del tema laboral. Hoy tenemos a unos padres de familia manifestantes en el centro educativo y por parte del Ministerio de Educación, en este caso la supervisión escolar y la dirección regional, y también en este tema que involucra a la dirección del centro educativo, nosotros estamos haciendo el abordaje correspondiente según protocolos ministeriales a fin de atender la inquietud y también ser garantes de derechos y demás de los diferentes actores en esta situación particular que tenemos. Los padres solicitan al MEP una respuesta oportuna a cada una de sus situaciones, como además la remoción de la directora de la institución. Lo que queremos es que nos den respuestas. Ya no queremos esta señora en nuestra institución, o ya queremos que haya una escuela sana, paz, para nuestros niños y para nuestros docentes. El movimiento empieza cuando ya nosotros empezamos a darnos cuenta de diversas situaciones que se está viendo en la escuela, cuando hay procesos de niños, de casos especiales que se han llevado y todo. Llevamos los casos a la regional, a la supervisión, y no nos dan unas respuestas claras. Algunos educadores nos mencionaron fuera de cámaras por protección a su identidad y para no entorpecer el proceso que lleva el MEP del supuesto acoso constante de la funcionaria. Durante tres horas de reunión, en conjunto con el director regional, los padres participantes de la manifestación pacífica llegan a importantes acuerdos. Hemos acordado la apertura del centro educativo para que se reanuden desde hoy mismo, en horas de la noche, la reparación del servicio educativo dirigido a personas jóvenes y adultas que aquí reciben clases los lunes. Y también, a partir del día de mañana, el resto de la comunidad estudiantil, desde preescolar hasta sexto grado. Trabajaremos en un plan de acción o un plan de atención al centro educativo, en el que estará el señor supervisor realizando este trabajo en coordinación con parte de nuestros equipos técnicos, llámese equipo técnico itinerante de la regional, servicio de asesoría de educación especial, servicio de asesoría de educación preescolar, y entre otros que se requieren, ¿verdad? Y nuevamente realizaremos una reunión con el grupo de representantes, de padres de familia, para someter a validación. Lo importante es que ya hemos logrado acuerdos de la reapertura del centro educativo, reparando así este derecho constitucional de la educación, y pues que también la población estudiantil pueda recibir sin afectación el servicio de alimentación en el comedor estudiantil. Desde Buenos Aires de Punta Arenas, les informó Juan Pablo Campos Arias.